¿Nos casamos? Yo te amo Cada vez que estoy contigo mi corazón se detiene Y eres la única persona que he conocido con quien puedo hablar por horas y horas y horas Y el tiempo desaparece Me haces reír y me haces sonreír Eres la persona más increíble que he conocido en toda mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!